Estamos en el jardín botánico de la UNAM capturando murciélagos con unas redes que colocamos frente a unos agaves que están floreciendo. En este caso capturamos a un cueronícteris mexicana. Es uno de los murciélagos glosofaginos más grandes del mundo. El antebrazo de cueronícteris mide más de 42 milímetros. Es un antebrazo bastante grande, mucho más grande que cualquier glosófaga y más o menos del mismo tamaño que los murciélagos del género leptonícteris. Pero leptonícteris tiene un rostro mucho más corto que este. Este rostro tan largo nos dice que es cueronícteris. Además cueronícteris tiene esta característica de tener un uropatagio muy amplio, un uropatagio muy amplio con una cola que no le llega ni siquiera al centro del uropatagio pero que es claramente visible allí. Mientras que los murciélagos del género leptonícteris ni tienen cola y tienen un uropatagio mucho más angosto, mucho más angosto y escotado y cubierto de pelo. Con esto podemos saber claramente que es un cueronícteris mexicana. Es la única especie del género cueronícteris y es una especie migratoria que se reúne en colonias muy pequeñitas, colonias de unos cuantos cientos de individuos nada más en el mejor de los casos. A veces lleva a cabo algunas migraciones desde el centro de México hasta el sur de los Estados Unidos y la especie se distribuye desde el suroeste de los Estados Unidos, desde Texas hasta California, todo el centro de México, la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental y hasta el sur, hasta los Altos de Chiapas y cruza hasta Guatemala y El Salvador. Se alimenta de néctar y polen de las flores, hace exactamente lo mismo que un colibrí pero en la noche y visita los agaves, aquí está visitando los agaves y polinizando los agaves, entonces esta es otra de esas especies que se alimentan del néctar y polen de las flores y que están polinizando plantas que son ecológica y económicamente importantes como los agaves. La lengua de este murciélago que la va a sacar para alimentarse de ese néctar, que es una lengua mucho más larga de lo que está sacando ahorita frente a la cámara, pero es precisamente el instrumento que le ayuda a extraer el néctar de las flores tan profundas que tienen los cactos columnares, como los aguaros, las pitayas, etcétera, y además también los agaves. Es una especie que se encuentra dentro de la norma oficial mexicana como amenazada y la UICN, la Unión Mundial para la Naturaleza, lo clasifica como casi amenazada. La Unión Mundial para la Naturaleza, la Unión Mundial para la Naturaleza,